Antes de venir Loquillo al mundo, nuestra máxima estrella era Andy Panda. Andy Panda es un osito muy simpático que está siempre listo a hacer buenas acciones. En esa época Loquillo era un ilustre desconocido. Por eso decidimos darle una pequeña parte en una de las películas de Andy. ¡Eso es humillante! Yo creí que usted sabía que yo era un gran actor. ¡Ser o no ser! ¡He ahí el dilema! Bueno, así se estará quieto. Pronto nos dimos cuenta de que teníamos en las manos una estrella en Ciernes. Me puse a trabajar con algunos de los escritores del estudio para buscar una historia en la cual Loquillo tuviera una parte importante. Me trajeron varias ideas. Uno de mis ayudantes opinó que Loquillo debería interpretar caricaturas de tipo aventurero. Otro sugirió que estelarizara personajes del oeste. Yo pensé que debería ser un poco loco, simpático y ya vi cómo son los pasos carpinteros. Metido siempre en dificultades y causando la mayor parte de ellas. Homer Bridman sugirió una idea que se desarrollaba en la jungla. En una secuencia situaba a Loquillo perdido en un pantano. Se subía a una piedra pensando haberse salvado. Cuando de pronto esta daba vuelta y se convertía en un enorme y hambriento cocodrilo. Eso no. No voy a empezar mi carrera cinematográfica en el estómago de un cocodrilo hambriento. Bueno, todos estuvimos de acuerdo en que Loquillo hiciera eso. Y mientras hablábamos, me di cuenta de que Alex Lobby inconscientemente hacía uno de esos aeroplanos de papel. Walter, ¿qué te parece si subimos a Loquillo en uno de estos aeroplanos? ¿Qué? ¿Volar sin motor? Eso solo lo hacen los pájaros. Un momento, yo soy un pájaro. Entonces se me ocurrió una idea más lógica y dije... ¿Recuerdan la primera vez que vi a Loquillo cuando hacía agujeros en mi techo? Ajá. Esa debe ser la idea de la historia. Es una gran idea, Walter. Solo que esta vez Andy Pandan lo acompañará. ¡Perfecto! En unos cuantos días, mis dibujantes hicieron los bosquejos de su primera película. El título de esa primera caricatura fue Toc Toc. ¡1,2,2,1,2,3,4,3,4,4,5,6,5,6,6,6,6,5,6,7,6,6,6,7,6,6,7,7,7,8. ¡20,2,5,6,6,7,7,8,8,826,7,8,8,9,9,7,8,9,8,8,9,7,8. Gracias.